Hola a todos, bienvenidos a La Sala. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes en este, el tercer programa que tenemos para todos ustedes. Y como siempre, me acompañan unos tremendos músicos. En el piano, tanque. En el bajo, David o el sultán. Y en la percusión y el cajón, Pedro. ¡Bravo, Pedrito! Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy contentos de llevar a ustedes a sus casas este maravilloso sitio, este maravilloso programa y esta maravillosa idea para todos ustedes. ¡Disfrútenlo! Y hoy en La Sala tengo un invitado muy especial, gran cantante, César Amaya. César, bienvenido a La Sala. Juanfer, muchas gracias por la invitación. Qué bacano estar aquí, de verdad que es un honor, un placer. De verdad, nosotros muy contentos de tenerte esta tarde aquí. César, cuéntanos un poco esa vena artística, esa vena musical, de dónde viene, cómo nace el artista César Amaya. ¡Wow! No, pues esa historia es más bien larga, la verdad. Sí. Sí, yo empiezo muy pequeño, la verdad, empiezo muy chiquito. Y como soy de esas personas que piensa que el arte nace con uno por esta misma razón. O sea, yo más o menos como a los cinco años tuve una experiencia súper bonita. Y fue que estuve de paseo con mi familia en Manizales una vez. Me acuerdo mucho, estaba haciendo frío. Eran como las cinco de la mañana, todo el mundo estaba dormido. Y me despertó un piano, un sonido de un piano. Yo salí por la endija de la puerta y resulta que me encuentro con un señor ya mayor, como de 70 años, tocando un piano. Y estaba tocando balada para Elisa. Eso se me quedó en la cabeza, se me quedó en la cabeza. La imagen del señor y la melodía. Y recuerdo que después, más adelante, un par de años después, el niño de Dios me trajo un teclado y empecé a explorar allí, no sé qué, ta, ta, ta. Y recuerdo que me acordaba la melodía y saqué a oído la melodía de balada para Elisa. Después estuve en la Casa de la Cultura ya otro par de años después y nos enseñaron la canción. Y estaba en la misma tonalidad incluso en la que yo la había sacado. O sea, eso se me quedó a mí en la cabeza. Entonces yo pensé, yo decía, vaya, o sea, no creo que eso sea como usual. Creo que voy a tener que dedicarme a la música realmente porque fue algo muy especial. O sea, poder como quedarme con la melodía y sacar la misma tonalidad y toda la cosa siendo tan niño, pues me pareció como que eso estaba ya como en mí, sembrado en mí. Bueno, César, por lo que veo viene de sangre, viene de vena, ¿no? ¿Tus padres les gustó la música? ¿Tuvieron alguna carrera musical? Sí, por supuesto. De hecho, mi mamá, ella fue ganadora de los 100 barrios caleños. Eso fue un concurso de mis obras hace mucho tiempo. No sé si llegaste a escucharlo. Creo, creo. Por ahí mi papá me contó algo. Eso fue bastante famoso, sí. Pero eso fue hace mucho tiempo. O sea, eso fue hace rato. Y mi mamá fue ganadora de los 100 barrios caleños. Era un concurso de cantantes de los 100 barrios. Cuando eran 100 barrios, ya son muchos más. Además, mi papá también tuvo su agrupación desde siempre. Tuvo un grupo que se llamaba Los Virus. Los Virus. Imagínate ese grupo hoy en día. Apenas, ¿no? Tendrían que tocar como a 10 metros del público. Distanciamiento social. Los Virus se llamaban. Entonces, pues muy bacano. Mi papá tuvo también ahí como sus experiencias musicales súper chéveres. Tocaba instrumentos. Él actualmente toca guitarra, también canta. Digamos que no se dedicaron profesionalmente a la música. Pero siempre fueron muy musicales. Y mis tíos también son personas que tienen música de cuerda. Tienen grupos de música de cuerda. Cuando estamos en reuniones familiares, ellos son de los que sacan guitarra. Yo me acuerdo que sacaba el bongó y me ponía a tocar con ellos. O sea, era una cosa muy bonita. Entonces, digamos que crecí como en ese contexto musical. Y eso empezó a sembrar en mí, obviamente, ese arte tan bonito que es la música. Qué bueno, César. Ya te voy a preguntar otras cosas porque tu carrera tiene muchísimas cosas. Has logrado cosechar muchos triunfos. Y bueno, la gente que está conectada con nosotros quiere escucharte. Quiere escuchar la bella voz que tienes. Y con estos músicos maravillosos, en este estudio de grabación totalmente en vivo, vamos a hacer la primera canción con César Amaya. Claro que sí. Claro que sí. Con mucho gusto. Mira que esta canción tiene algo muy especial. Esta canción es de una acrupación que, cuando yo estaba muy niño, marcó mucho un antes y un después en mí, musicalmente hablando. Porque ellos eran un grupo que tenían varias voces. Entonces, cada uno tenía como ese estilo. Le ponía su sello. Y armonizaban en coro. Entonces, ese tipo de cosas me llamaron mucho la atención. Y desde entonces, siempre me ha gustado el tema de hacer las voces, de ese estilo como americano para cantar y todo eso. Digamos que eso de verdad influyó mucho en mí. Entonces, esta canción es muy grata para mí. Es una canción en inglés, pero es una canción que yo sé que ustedes se la saben. La van a escuchar y van a cantarla conmigo. Bienvenido, César. Los dejo con ustedes. César. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenísimo, buenísimo Buenísimo, buenísimo Eso es lo bueno de estar totalmente en vivo Se puede improvisar y se pueden hacer todo este tipo de cosas César, cuéntanos un poco de tus proyectos musicales O sea, yo supe Porque te vi A otro nivel, ¿no? En otro nivel estuviste con Caracol Y llegaste muy lejos Cuéntanos un poquito de esa experiencia Y cuéntanos un poquito de los nuevos proyectos De los que tienes pensado hacer Bueno, no, pues el proyecto a otro nivel Uf, eso fue un precedente también O sea, eso Eso fue en 2016 ya Tuve la oportunidad De participar Dentro de 10 mil casi Postulantes, o sea, personas que se postularon A entrar al concurso De esas 10 mil personas Escogieron a 110 Luego En el ascensor Escogieron a 68 Y después de esas 68 Quedé como de sexto O sea, eso fue Eso fue un level chévere Fue muy bacano ¿Y ahí? ¿Quién estaba de jurado en ese momento? El jurado en ese momento era Quique Santander Era Silvestre Dangón Y Fonseca Ok ¿Y trabajos musicales, César? ¿Qué has hecho últimamente? ¿Ya tienes algunos singles? Cuéntanos un poco de eso En 2017 Que fue la segunda temporada De otro nivel Que de hecho estuvo una amiguita mía Que hace parte del Ah, bueno, mentiras, ¿no? Varios De hecho ahí estuvo Adriana Vasco Estuvo Alison Joan Que son también cantantes caleñas Arte colombiano, caleño En esa tuve la posibilidad También de estar otra vez De nuevo invitado Como finalista Para retar a los finalistas De la segunda temporada Y allí hice un lanzamiento De uno de mis sencillos Que se llama Pégate Que está en Plataforma Digital Y está en YouTube también Eso te iba a decir Ahí está Ese sencillo Yo lo lancé ahí esa vez Eso fue en 2017 Digamos que después de eso He estado lanzando sencillos Pero ahora Después de cuarentena Quiero lanzar Una nueva producción En la que he estado trabajando Muy juicioso Y que La verdad Es un trabajo muy sincero Muy honesto Muy desde el corazón O sea Es algo muy de mi esencia Y hace mucho tiempo Estaba esperando por hacer algo así Porque Porque digamos que uno como artista Siempre también está pendiente De las tendencias De cuáles O cuáles son los productos Que están Digamos en este momento Como mercadeándose A nivel musical Porque pues la música También hace parte De un negocio De una industria Entonces digamos que En esa búsqueda Y en esa Exploración Ya encontré Volví casi que De nuevo a mis raíces Volví de nuevo Como a mi esencia A lo que soy Y estoy Como te digo Trabajando en algo muy bonito Muy honesto Muy sincero Y estoy feliz la verdad De poder sacar Este material ya próximamente Entonces estoy trabajando Fuertemente ahorita En estos días Para poder tener Un lanzamiento Digamos en menos De lo que termine el año Por ejemplo Que bueno César Cuéntanos un poco De tus redes Donde la gente Puede escuchar tu material Donde puede seguirte Claro Pueden seguirme Estoy en todas las redes sociales Como César Amaya Music Todo pegadito César Amaya Music Me siguen en YouTube Me siguen en Instagram Y me siguen en Facebook Ahí los espero Qué bueno César Y sigamos de música Porque esto ¿Qué dice Tanquecito? Le digo tos Coronavirus, coronavirus Sí, sí, sí ¿Usted quiere hacerle Alguna pregunta al señor? Tanquecito ¿Querías preguntarme algo? Bueno, usted sabe Una Pregúntale ¿Cuál es el tono De la próxima canción? Vamos con otra canción Preguntas frecuentes Que se hacen así Como en las presentaciones Vamos a cantar Otro poquito Con César César Amaya Que de verdad Es tremendo talento Tremendo artista Estamos muy felices Muy orgullosos De poderlo tener aquí en la sala César ¿Con qué nos vamos? ¿Otra canción? Vámonos con algo así Un poco más moderno Que también Uf, es una vaina Que me gusta mucho Es mucho Digamos que me aleteo O sea, cuando yo me aleteo Musicalmente hablando Me aleteo Bueno, la salsa me aletea También chévere Porque es de aquí, ¿no? Pero yo me aleteo Con los ritmos así Como con hip hop Con R&B Con vainas así Yo soy raro O sea, a mí me gusta esa música así Entonces vamos a aletearnos Vamos a aletearnos así A mi estilo Vamos a aletearnos a mi estilo Vale, vale Dale pues Vamos con toda It's so hard to sleep I got that shit on the floor Nothing to me And I can't take it no more It's a hundred degrees I got one foot out the door Where are my keys? Cause I'm gonna leave Yeah At the book in the cab I'll take that drive ahead of time Give me the best I got your money on my mind I wanna bend Oh, just the thought of you Catch me so high Just so high Oh, girl You're the one I want to do Woman And if you want me Girl, you got me There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Girl You're the one, babe I want to do Woman And if you want me Girl, you got me Yeah There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Just to get up next to you You open the door Wearing nothing but a smile I fell to the floor And you whisper in my ear Baby, I'm yours Oh, just the thought of you Gets me so high Just so high Girl, you're the one I want to do Woman And if you want me Girl, you got me There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Girl You're the one, babe I want to do Woman And if you want me Girl, you got me There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Just to get up next to you Oh, just the thought of you Oh, just the thought of you Gets me so high Just so high Oh, just the thought of you Gets me so high Just so high Girl, you're the one, baby Girl, you're the one, baby Girl, you got me There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Girl, you're the one, babe I want to do Woman And if you want me Girl, you got me There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Just to get up next to you Just to get up next to you There's nothing I know I want to do Yeah, I want to do Just to get up next to you Bravo, bravo, César Qué bueno, qué bueno, César Muchas gracias De verdad, impresionado, impresionado con todo eso que haces con la voz Bien, muchachos, bien Caballo, aquí es puro caballo Aquí tienes la caballería Muy bien, te voy a poner aquí otra vez el asientico Muchas gracias, hombre Estamos muy contentos de estar aquí en la sala con César Amaya Tremendo artista Oye, César Cuando la gente dice Bueno, queremos ir a ver a César en vivo, dónde te pueden ver dónde has hecho conciertos dónde tienes programados algunos conciertos bueno, me imagino yo después de pandemia sé que te presentas también en algunos eventos sociales cuéntanos un poco de eso Sí, la verdad sobre todo trabajo mucho en eventos privados entonces trabajo mucho en bodas en matrimonios en fiestas en clubes también tengo obviamente como la gente que me sigue y siempre me contrata también como en cosas privadas pero digamos que en escenarios públicos también estamos estuve en la feria estuve no sé si este año haya feria no sé pues ojalá ojalá pero en la feria también en varios espacios hemos estado estoy también invitado a veces en bares por ejemplo de la ciudad en la obra por ejemplo que es un sitio donde tienen varios artistas a veces me invitan me hacen la invitación entonces voy y hago mi show allí es súper chévere porque me encanta compartir con el público ya como caleño en sí porque los eventos privados pues son muy muy selectivos la gente como que es poca gente pero cuando es en público así grande para Cali es súper chévere espero espero obviamente y lo quiero hacer es una gira de medios poder estar como en varios canales promocionar mi producción mis nuevas canciones y poder hacer un show obviamente ya para el público abierto para que puedan ir y puedan conocer de primera mano pues toda la producción y todo lo que tengo musicalmente hablando para entregarle a mi gente y las canciones son tuyas ¿todas? sí mira que en este momento estoy o sea compongo o sea yo escribo soy compositor y además también estoy haciendo la producción de las canciones o sea estoy haciendo las partes de productor también por ahora pero sí me gustaría liarme con algún productor así pues que sea músico realmente para poder que la producción quede súper chévere ahora más adelante si quieres podemos hacer una de mis canciones claro César claro que sí buenísimo bueno César usted me dijo ahorita que tenía un poquito de calor después de esa bailada ¿qué tal si nos tomamos un Yogo Yogo Fresh? uy que rico delicioso le cuento que Yogo Yogo Fresh es el nuevo integrante de la marca Yogo Yogo de Alpina ¿no? buenísimo además ah o sea este es nuevo ah es que o sea este es yo conocía el Yogo Yogo pero no este fresh este es el nuevo de Alpina así que es súper refrescante y lo podemos tomar en cualquier momento del día o sea ya sí ya te lo puedes tomar absolutamente yo sí lo voy a destapar lo destapo ahorita yo me lo quiero tomar y nos tomamos este es de Lulo y de Maracuyá buenísimo de verdad le recomiendo Yogo Yogo Fresh delicioso qué rico oiga César que tal si usted me invita a cantar con usted una canción me va a pensar piénselo a ver y me dice no me tira sé que es que piénselo no me tira a ver salud salud por ese dueto ¿qué va a hacer pues? salud por ese dueto A ver, salud con Yogo Yogo Fresh Salud con Yogo Yogo, mira De lulo y de maracuyá, bueno y si lo juntamos ¿Cada como un maracululo o qué? Uy, este está buenísimo A los músicos ahorita le doy Si no que ellos con el tapabocas no pueden Estoy regando Está re bueno Es más bien como, claro, por lo fresh me imagino Como refrescante, no es como tan espesito Como el Yogo Yogo normal, sino que es más Líquido, más palaceto Delicioso Bueno, vamos a cantar algo César, ¿te parece? De una, mañanitas, ¿cuál? La ranchera El aguacate Ese es bueno Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Y antes de perder De vista mi camino Quiero mirarte un poco Y soñar que el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí Hacerme compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Hoy me he dado cuenta que no había sentido Tanto miedo antes que yo no decido Que Dios lo hace mejor Y antes de perder de vista mi camino Quiero mirarte un poco y soñar que el destino Es junto a ti mi amor Quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Dame una razón para quedarme Yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo Hasta que me haya ido Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperado Y según mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Vaya César Muchas gracias Muchas gracias Qué rico estar aquí compartiendo con César Amaya Oiga César Tremenda voz Yo siempre me he preguntado Yo siempre Yo siempre La verdad Es una cuestión que tengo interna Tú no pareces de aquí Tú pareces de por allá Como no sé Como de los Backstreet Boys Algo así Entonces Entonces creo que Puedes hacer algo Algo muy lindo O no sé Un proyecto tipo Bruno Marx Algo así No sé Me imagino Me imagino eso en ti Además por Todo lo que haces con la voz Las modulaciones que tienes Es algo Algo que es muy No se consigue fácil Yo Ahorita estaba hablando con alguien Aquí Afuera del estudio Y decíamos que Tú eres un artista De verdad Original Y que vale la pena Tener algo muy bueno de ti Para ofrecerle a todo el país De verdad que sí Muchas gracias Muchísimas gracias No, no, no Pues no Pues Anonado así Con las palabras No, no Muchas gracias De verdad Que sí Sí Digamos que Que mi sueño Es poder hacer algo así En algún momento ¿Sí? Entonces digamos que Para mí no ha sido muy fácil Encontrar De pronto El productor O el socio musical Que me pueda llevar A ese punto ¿No? O como a Hacer de pronto una producción Como la hacen estos artistas Que acabas de mencionar Algo así muy chévere Si de pronto Alguno nos está viendo Por allí Por la cámara Contáctenme por favor Claro Que hagamos algo bien bacano Sí Yo les digo La verdad es que Sí O sea yo vibro Con ese tipo de música Debe ser por lo que crecí De pronto Escuchándola tanto Y se hizo parte de mí ¿No? Pero la verdad es que Sí me encantaría Poder hacer una producción De ese estilo O sea si yo hago algo urbano Me gustaría hacer algo más Tipo como lo que hace Bruno O meterle por ejemplo El tema vocal Como lo hacían Los Backstreet Boys O los N-Zing O Boys to Men Uf Estamos hablando De unas ligas Increíbles Sí sería maravilloso César Y ya para terminar Este maravilloso rato Que hemos estado contigo Compartiendo ¿Por qué no nos regalas Algo tuyo? Algo que haya nacido De tu sangre De tus venas De tu música De tu esencia De mi honestidad De mi corazón Sí, sí, sí Qué rico ¿Te parece? Claro, claro Por supuesto que sí Los dejo con César Amaya Y una canción de su autoría Con la cual Vamos a terminar Este maravilloso programa César Muchísimas gracias No podré saber Nena, si te vas Si te abrazaré En tu oscuridad Cada historia que Te tengas por contar No la escucharé Nena, si te vas No hay una prueba mayor Que no se pueda superar Pero a tu lado Yo las quiero enfrentar ¿Y cómo saber si al final Tú y yo Pudimos alcanzar Con las manos Este cielo Si te vas Y cómo saber Si los dos Tendríamos ese final De los que hablan En los cuentos Si te vas Y cómo saber Si te vas Oh no ¿Cómo saber si te vas Las canciones que Te pueda cantar Serán de alguien más Nena, si te vas Y no podré saber Si tú ya no estás Si un día Seremos tres O seremos más Y no hay una prueba mayor Que no Se pueda superar Pero a tu lado Pero a tu lado Yo Las quiero enfrentar ¿Cómo saber si al final Tú y yo Pudimos alcanzar Con las manos Este cielo Si te vas Y cómo saber Si los dos Tendríamos ese final De los que hablan En los cuentos Si te vas Y cómo saber Si te vas Oh no No Cómo saber Si te vas Bravo César Bravo Muchas gracias La canción Yo ya me imagino En el carro Cómo saber Si te vas Buenísima Oiga César Hágame una de esas patanadas Que usted hace con estos muchachos Las patanadas Hágame una de esas patanadas A ver Felicitaciones César Amaya Los espero En una próxima edición De La Sala Muchísimas gracias César Muchas gracias Y vámonos con la patanada Estamos aquí molestando Con esta vaina De Bon Jovi Dice Oh Oh We're halfway there Oh Living on a prayer Take my hand We'll make it I sweat Oh Living on a prayer Living on a prayer Y bueno Acá no va a ser Que chiva Un Sanskrit VAh Más Más A Más 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 Más